Breves Torreón Dos empleados de una gasolinera fueron detenidos por alimentos de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón luego de intentar abrir la caja fuerte del negocio para robar el dinero en efectivo. Los detenidos se identificaron como Israel y Luis de 38 y 32 años de edad, quienes presuntamente fueron sorprendidos por el encargado del lugar. Un hombre fue detenido por agentes de la policía de Torreón, lo acusaron de golpear y amenazar a su esposa. Según la propia mujer, fue durante la mañana que le solicitó a su esposa ayuda para darle de comer a sus dos hijos, pero solamente recibió golpes e insultos de toda clase. Las agresiones siguieron por varios minutos hasta que la mujer tuvo que abandonar la casa para escapar corriendo hacia la calle para pedir ayuda. Un conductor que no respetó la luz en rojo en el semáforo provocó un accidente bien en la zona centro de Torreón que dejó como saldo daños materiales de consideración. El personal del departamento de peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos. Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente vial cuando circulaba por un camino de terracería en el poblado Bermejillo. El fallecido está identificado como Francisco, de 48 años de edad. Fue al circular a exceso de velocidad, que en un momento perdió el control de la moto para después derrapar y caer al suelo, quedando sin vida en el lugar. El conductor de una camioneta se impactó contra dos vehículos en el centro de Torreón. Luego huyó del lugar y abandonó su unidad cuadras adelante. Presuntamente el hombre se desplazaba sobre la avenida Bravo. Al llegar a la calzada Guauhtémoc no respetó la luz en rojo en el semáforo y se impactó contra un automóvil Volkswagen. Personal del departamento de peritos tomó conocimiento de los hechos. Un conductor abandonó su vehículo de reciente modelo luego de chocar contra los muros de contención al interior del sistema avial centenario conocido como Nudo Mixteco. Según los primeros politajes, la unidad circulaba hacia el Boulevard Independencia y tomó la desviación hacia el Boulevard Constitución. En ese momento, el chofer perdió el control del volante y chocó contra el muro. El vehículo fue retirado y enviado al corralón. Breves Torreón